Febrero comienza con datos estables para el empleo en el municipio, a pesar de que la cifra de parado sigue siendo importante en Montilla. 2.071 personas se encuentran actualmente en situación de búsqueda de empleo, una más que las registradas tras la finalización del año 2020. La evolución del paro en enero ha sido muy desigual dependiendo de cada sector económico. Mientras que el paro ha subido en agricultura y servicios, se registra una bajada en la industria de la construcción y sobre todo entre el colectivo sin empleo anterior, que baja de las 200 personas por primera vez en muchos meses. Especialmente preocupante en la situación que se vive en el sector servicios, con 1.230 personas en situación de búsqueda de empleo. Son 145 más que las comunicadas a finales de enero del pasado año, evidenciando las dificultades que está teniendo este sector para adaptarse a las limitaciones provocadas por la pandemia. Las consecuencias de la crisis también se dejan notar en la industria, con 44 parados más que en enero del 2020. El resto de sectores económicos mantiene cifras similares a las registradas en esa fecha, soportando los efectos de la pandemia y también las cifras del paro en la localidad.